El film expone un padecimiento neuronal y el calvario de una familia entera. Pero estos trastornos neurológicos pueden darse de diferentes formas. La pérdida de memoria en donde los nuevos acontecimientos no se guardan a largo plazo, como es el caso de esta película. O, por ejemplo, lo que le pasó a Lucía Truso Milone, quien sufrió amnesia disociativa. Mira más, el posteo de una cuenta de Instagram que rompió el récord de luz y llevaba una vida normal en Buenos Aires, hasta que un día todo cambió. Se desmayó y al despertar su vida no era la misma. Yo digo que se me apagó el disco rígido, contó Lucía al diario Clarín. Todo ocurrió en el año 2014. Despertó y no recordaba qué había pasado en los últimos diez años de su vida. Lo más fuerte, según relata, fue encontrarse con la imagen que le devolvió el espejo. Una mujer diez años mayor que ella no conocía. Román, un hombre que decía ser su esposo. Y Francisco y Martín, dos niños que le decían, mamá, y que ella claramente no sabía quiénes eran. A todo esto le siguieron depresiones, recaídas, internaciones, estudios y nada podía hacer recordar a Lucía que había hecho los últimos diez años de su vida. Más de cuatro años tardó Lucy en rearmar el rompecabezas de su vida. Estando internada en una clínica empezó a recordar a sus hijos y luego de un año y medio llegó el diagnóstico, amnesia disociativa, una patología que provoca la pérdida de la memoria. Tener un diagnóstico la tranquilizó y le permitió iniciar una terapia con medicación, chequeos y una rutina que incluye respetar las horas de sueño por sobre todo. Asegura que, lo peor, de la amnesia disociativa, fue volver a velar a los seres queridos que ya no están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!